¿Canta horrible? ¡Volvieron! La aclamada banda, Pelanova, volvió para quedarse. Y es que luego de seis años de ausencia, su regreso a los escenarios fue todo un boom. Pero, aunque sus fans pedían a gritos verlos de nuevo en los escenarios, todo se derrumbó tras su reciente participación en el festival Bésame Mucho en Texas, Estados Unidos. Ya que en redes sociales los tacharon de cantar horrible. Y no solo eso, sino que criticaron que la vocalista, Denise Guerrero, dejara que sus fans cantaran las notas complicadas de sus canciones. ¿Acaso tenía miedo de no dar el ancho? Me gusta a Pelanova, pero la verdad no pagaría por escuchar cantar al público. Se nota que le cuesta cantar porque pone a cantar al público en exceso. Me desesperó que la gente cantará más que ella. Yo amo a Pelanova. Tengo sus discos. Pagué por verlos en vivo. Y siguen siendo igual de malos en vivo. Aunque muchos afirmaron que ellos para nada la rompen presentándose en vivo, algunos fans de Hueso Colorado celebraron su regreso a los escenarios. Las opiniones se encuentran muy divididas y sin importar ello, existe mucha expectativa para sus próximas presentaciones. La próxima será en el Vive Latino. ¿Se ganarán aplausos o abucheos? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Será que los nervios le jugaron mal a Denise? ¿O de plano no la dan? ¿Qué opinas de todo esto?